Estamos aquí, Nilka Castro, Alvida Segura y Ana Bélgica Vichara, y estamos hablando del tema de la revictimización producto de la violencia machista. ¿Qué recomendaciones, Ana Bélgica, se le puede hacer a una persona, por ejemplo, en estos casos que muchas veces la persona no denuncia o no busca atención o no habla con nadie de una experiencia que ha vivido, experiencias tan dolorosas como pueden ser las de la violencia, que son experiencias muy dolorosas? ¿Qué pudiéramos hacer? Y también, ¿qué le pudiéramos recomendar a nuestros medios, a nuestros periodistas, verdad, al manejar las noticias? Lo primero es que toda la violencia tiene que ser denunciada, y ese es un resguardo que tú le haces también a la autoestima de las mujeres. Toda esa violencia tiene que ser denunciada, por pequeña que usted la crea. Si es violencia, sí hay, y sobre todo cuando hay secuelas graves físicas y mentales. No podemos dejar pasar ningún tipo de violencia. Ahora, los medios tienen que cuidar de que esas denuncias, hasta tanto no haya un fallo definitivo, no se puede actuar a favor o en contra ni divulgar estas informaciones que todavía entran dentro del plano de lo no juzgado, para no afectar y no poner justamente en la palestra a las mujeres porque es a quienes empieza a atacar todo el mundo. No, tú eres la violenta, tú eres la que te lo buscaste porque le dijiste tal cosa o porque hiciste tal cosa. Toda la violencia tiene que ser denunciada. Luego de esto, nosotros tenemos que acostumbrarnos como sociedad a buscar ayuda terapéutica, psicológica, y tenemos que, sobre todo, para mí este es un tema fundamental, tenemos que enseñar a los niños y niñas a relacionarse. Esa nueva masculinidad, de la que hablan muchos psicólogos, que creo que tiene mucho sentido para nosotros trabajarla en la casa, pero también en las estructuras del Estado. Las estructuras del Estado tienen que trabajar el tema de la nueva masculinidad, porque si no aprendemos como niños, no vamos a reproducir nuevas prácticas en la sociedad, no vamos a reproducir nuevos escenarios que son saludables, porque las prácticas autoritarias no son saludables. Las prácticas de violencia contra mujeres no son saludables, ni siquiera para los agresores. ¿Y con los adultos qué hacemos entonces, Ana Belica? Porque es difícil la deconstrucción social, ¿no? No es fácil, pero se puede, porque tenemos muchísimos casos de hombres que han empezado prácticas abusivas y que se han incorporado a este proceso educativo de cómo tratar a las mujeres. Hay una cosa que el ser humano tiene, y es poder de cambio. Ese es un poder ilimitado. Es mentira que la gente dice, ah, no, ya tú naciste abusador, tú tienes que... No. Usted tiene una práctica hecha, sí, de muchos años. Usted puede cambiar, y usted va a ser mucho más feliz, porque el ser humano está en busca de la felicidad. Entonces, en cuanto a esto, hasta tanto la sociedad no tenga relaciones sanas y efectivas, recíprocas, equitativas con la mujer, no vamos a tener una sociedad saludable y feliz. No hay otro camino. Miren, antes de que termine el programa, ya que Jennifer estaba pidiendo recomendaciones, yo quiero también, como que no terminar el programa solo pensando en lo negativo. Esta semana fue un buen ejemplo de cuando una sociedad se une, tanto medios de comunicación como las mismas redes. Y fue un buen ejemplo de que dijo, no quiero decirle, diputado, el señor. El señor. El señor. El señor. Exacto, Eugenio Cedeño. Oye, me fue casi todo el mundo que se unió a decir, eso no está bien, eso no está bien. Entonces, eso es plausible, eso tenemos que replicarlo, y eso me trae entonces a mi recomendación, y es practicar la empatía. Porque no es menos cierto que tal vez la mirada estábamos en sus palabras y en él, pero yo también me fui a esa víctima, que bien puede ser su esposa, que yo digo, ¿qué podrá estar sintiendo ella ahora? Muchorno, vergüenza, o tal vez la realidad sea diferente, porque dicen por ahí que mientras más suena la carreta, viene más vacía. Tal vez este señor es totalmente un ninguneado y habla de esta forma. Pero es importante el repudio social a las prácticas que son violentas. Me encantó, de verdad. Es importantísimo. Y fue como que todos nos pusimos de acuerdo. ¿Por qué les digo la empatía? Porque cuando tú estás en un medio de comunicación, tú tienes, ya sea que tú seas el director o seas el reportero, tú tienes que pensar si fuera mi hija, si fuera mi hijo, si fuera mi esposa, si fuera mi hermano, si fuera mi madre. Cuando tú estás posteando en las redes sociales, replicando, tú tienes que pensar, ¿y si fuera yo? Más aún, cuando te llega un chiste, cuando te llega un jiji, jajaja, hablando o presentando a una persona que fue víctima de terrata, y tú estás pensando en que eso es ella que se hace, ellas saben a lo que van. Hay que pensar y hay que pensar desde una, desde la mismicidad, pero también desde la otra edad. Es mi recomendación al final. Yo quiero recomendar al final, y me voy con algo, conectando lo que decía Álvida y lo que decía Ana Bélgica, con el tema de cuando nosotros nacemos responsables de nuestro cambio. El cambio es una decisión, pero el cambio también nos da cosas positivas, porque si yo me transformo, yo voy a tener mejores relaciones, y esos vínculos van a ser más nutricio, y si van a ser más nutricio, entonces voy a ser más feliz. Entonces, ¿de qué me vale yo ser un ogro si yo no puedo convivir con nadie cuando el ser humano es social? Si yo puedo generar situaciones donde puedo generar más felicidad para mí y para otros, otras. Entonces, nos vemos el próximo sábado en una nueva entrega de Este Almuerzo Trátame Bien. No voy a regalar el minuto antes de una recomendación que quiero hacer también, es que así como hacemos tendencia, así como hacemos viral las cosas negativas, vamos a hacer viral las cosas positivas. Un buen ejemplo de esto es este contenido que nosotros ofrecemos cada sábado, humildemente en este espacio Trátame Bien. Muchas gracias, Jennifer. Magistrada, donde usted esté bien. Se la quiere, magistrada. Se le quiere mucho. Y ya sabe, el próximo sábado nos vemos en una nueva entrega de este tu programa Trátame Bien. Quédese en Sol 106.5, la más interactiva que tiene mucho más programas educativos para usted. Así que, hasta el próximo sábado. Bye, bye. Sol, presenta.